Que esto es un perreo, un discotequeo, una nota pa' la disco Una sea lista, otra sea loca, cuando sienten que el demo va a sotar Y yo sé, yo sé, yo sé que se va a envolver, que se va a envolver Ella sabe que yo sé que va a copiar y se va a soltar, y se va a soltar Que el perro se me pegó, la prende duro, duro y a ella le gustó Una nota que la disco la rompió, la rompió, la rompió, la rompió La rompió y en un perro se me pegó, la prende duro, duro y a ella le gustó Una nota que la disco la rompió, la rompió, la rompió, la rompió Con permiso que llegue decomisando nalgas, hoy me llevo la que me sobresalga Esta es para mí, solo para mi baby, ella quiere irse con el J, oh hey Dale yo man, suelta el demo, otra voy a ir parte del beat Nadie más lo hace como yo así, sigo bombeando la pista como siempre Te das cuenta que yo soy de lo más demente La tipa está más que buena, esa tipa es un bloque Tiene que la disco la toque, quiere que le dé perreo, de que choque La sota el demo que pierda el enfoque Y yo sí, yo sé, yo sé que se va a envolver, que se va a envolver Ella sabe que yo sé que va a copiar y se va a soltar, y se va a soltar Y en un perro se me pegó, la prende duro, duro y ella le gustó Con una nota que la disco la rompió, la rompió, la rompió, la rompió Y en un perro se me pegó, la prende duro, duro y ella le gustó Con una nota que la disco la rompió, la rompió, la rompió, la rompió 1, 2, 3, si nena yo estoy para ti Mucho me mira, no hay mucha que pirar Vamos a dejarlo llevar por el estilo Por lo que vacilo, oye nena que lo sigo Esto es pa' que siga la nota Pa' la nena que se alborota Hay miles que quieren lo que tengo y yo le doy Ya que sin mujeres a nadie sale jod Remember me Porque yo vengo de los tiempos donde he pegado a mi carpea También nos pido que remate abajo sin miedo Yo andaba comía flor, libre en carretera No te rías, cosa no son pena Pero se perreaba igual que hoy Y se rastreaba igual que hoy Y se entugaba igual que hoy Por eso los que pegan son canon y yo Que esto es un perreo, un discotequeo Una nota pa' la disco Una se alica, la nota se aloca Cuando sienten que el tempo va a sota Yo sé, yo sé, yo sé que se van volver Que se van volver Ella sabe que yo sé que va a copiar Y se va a soltar Y se va a soltar Y en un perro se me pegó La prende duro, duro y a ella le gustó Como una nota que la disco la rompió La rompió La rompió Y en un perro se me pegó La prende duro, duro y a ella le gustó Como una nota que la disco la rompió La rompió La rompió La rompió La rompió Ey yo Estos son botes canon y yo y papa Una pista yo malo va a reventar Ey yo Estos son yo y G super car Yo ma Canon y yo y papa Ey yo Ey yo Oye yo nunca había cantado con autotune Yo nunca había cantado con autotune Oye yo nunca había cantado con autotune Yeah